Muy buenas gente, el día de hoy os traigo el resumen de la final nacional España 2024 donde teníamos los siguientes enfrentamientos L33 vs Babi, Alec vs Karma, Jesús Lc vs Mike Shinobi, Menak vs Fabiuki, Segreyes vs Force, Gacir vs Mr. Ego, Laito vs NQP y Navas vs Barón Los resultados de octavos de final quedaron de la siguiente manera Babi le ganó a L33, Alec le ganó a Karma, Jesús Lc le ganó a Mike Shinobi, Menak le ganó a Fabiuki, Force le ganó a Segreyes, Gacir le ganó a Mr. Ego, NQP le ganó a Laito y Barón le ganó a Navas, la batalla más polémica sin ninguna duda fue la de Force vs Segreyes, no sé dónde ver jurado que es de Force directa, o sea, es que por ningún lado es suya, pues ahí lo tenéis en cuartos, luego me dio penilla a Fabiuki y se le notaba incómodo, nunca llegó a encontrarse como suele hacerlo y Menak ganó justamente a mi parecer, y luego tenemos al todopoderoso Navas, el cual nuevamente se hizo en primera y eso que no eligió a CIR, pues el jurado no le compró las disonánticas, pero el público sí, y ojo que después de declarar a Barón como ganador de la batalla va Navas y hace un calvo, mirad Por suerte para Red Bull, ya estaba recogiendo los pantalones Navas, o sea, ¿qué cojones? La cara de Gacir y la demás peña flipando, claro. Vamos con los cuartos de final donde Alec le ganó a Fabi, Menak le ganó a Jesús LC, Gacir le ganó a Force y Barón le ganó a NQP, palizón de Gacir a Force, hay que dejarlo claro. En semifinales Alec le ganó a Menak y Gacir le ganó a Barón. Este año no ha habido batalla entre el tercer y cuarto puesto y en la gran final Gacir logró imponerse y alzarse nuevamente como campeón de Red Bull España 2024. Por cierto, os dejo la lista que tenemos actualizada para la próxima final internacional y son Chuty, Fat N, Mecha, Balleste, Rapder, Exo, Ligal, Chang, Iron, El Menor y Gacir. Nos quedan seis participantes más que lo sabremos más adelante. Esos dos últimos puestos, de momento no se sabe que la Red Bull con ello probablemente uno sea votación. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta nacional, si Gacir es el mejor representante español de la lista que había, si ha habido algún tongo o alguna curiosidad que te apetezca comentar, estaré ahí para leeros. Eso ha sido todo, gente, ya sabe, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.